¡Vamos! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Esa! ¡Mueva! ¡A ver, bailate! ¿Viene? ¿Por qué le falta? ¡Ah, sí! Le matan a tu patita de atrás. ¡Suscaraccie! ¡Suscaraccia! Pisa La cucaracha, la cucaracha, puede caminar, falta porque no tiene. Guadalupe, la cucaracha, no puede caminar. ¡Choba, choba! ¡Ooooy! ¡Mira! ¿Se terminó? ¿Se terminó? ¡Troquitos! Cepi, cepi ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡Es capo! Salta, salta, salta Salta, salta, salta Mira